Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Comparezco para informarles de que el presidente del Gobierno acaba de convocar el Consejo de Ministros Extraordinario para mañana a las nueve de la mañana. Muy buenas noches a todos. El Gobierno no puede aceptar que se dé validez a la ley catalana del referéndum porque está suspendida por el Tribunal Constitucional. La Generalitat no puede recibir los resultados del 1 de octubre porque ese fue un acto ilegal, fraudulento y sin las más mínimas garantías. Y no es aceptable, además, que en el Parlamento se constate por parte de nadie que la mayoría de los catalanes desean un Estado independiente en forma de república. Por tanto, ni el señor Puigdemont ni nadie puede sacar conclusiones ni consecuencias de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido y de una voluntad, la del pueblo de Cataluña, de la que una vez más quieren apropiarse. Asimismo, ni el señor Puigdemont ni nadie puede pretender tampoco, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación. El diálogo entre demócratas se hace dentro de la ley, respetando las reglas del juego y no inventándolas a su voluntad. Por tanto, mañana el presidente del Gobierno, como digo, ha reunido o va a reunir a su Consejo de Ministros para abordar los próximos pasos tras la celebración de la sesión plenaria de esta tarde en el Parlamento. Y en estos momentos está manteniendo contactos con los principales partidos políticos porque quiere el máximo consenso en su adopción. Además, como saben, el presidente del Gobierno comparecerá mañana a petición propia por la tarde en el Congreso de los Diputados para informar de la situación que se está viviendo en Cataluña. Muchísimas gracias.